Me encanta que estemos nuevamente aquí, junto a nuestra querida repisa de los aromas. Seguimos en esta sección del canal que llamamos Descubriendo. En este caso, descubriendo la línea Echos de la compañía Natura. Así que si quieren saber un poquito más, por supuesto que pueden quedarse y dejar su like, comentar sus experiencias, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo nuevos videos y sin mucho más vamos a comenzar. Bueno, me encanta que estemos descubriendo nuevamente la compañía Natura les estuve dejando hace muy poquito mi último videito en el canal que se trató también de descubrir perfumes de la familia Kayak, de la compañía Natura. Así que por supuesto que les invito a que puedan pasar y verlo si aún no lo han hecho. Les digo también que muy sobre el principio del canal, yo les estuve trayendo un video con muchos de los frescores de la línea Echos de Natura. Así que también pueden chequear si alguno de los frescores que ustedes buscan o alguno de los aromas de la línea Echos que ustedes buscan no aparecen en este video, pongan en el buscador de YouTube la repisa de los aromas, frescores, Echos o bueno, Natura y ahí les aparecerán las sugerencias del video. Así que bueno, todo el contenido que está en el canal es para, aunque sea grabado hace algún tiempo atrás, por supuesto que está disponible para que lo vean, para que se informen, para que chusmeen, porque muchas veces son perfumes que yo ya tuve, que yo ya usé y que posiblemente no vuelvo a comprar y por tanto no vuelven a aparecer, pero no por eso queda desactualizada la reseña. Así que por supuesto que pueden pasar y ver eso. Vamos con los que tengo hoy. Saben que en esta sección del canal lo que hacemos es oler muestras que yo voy consiguiendo, que me van mandando y estos videos de la sección descubriendo del canal no son reseñas, así que no se fíen 100%, es más para divertirnos, es para oler, para ver una primera reacción. Sí, porque fíjense que incluso luego que les estuve dejando sobre la línea Kayak, después yo lo seguí usando, lo seguí probando y por supuesto que mi percepción va cambiando. Creo que una reseña se tiene que hacer ya verdaderamente como reseña, ya teniendo en uso el perfume, con el atomizador, porque creo que la acción de aerosolizar el producto con un spray ya verdaderamente nos genera otra experiencia, más allá de que obviamente el producto y el aroma es el mismo, pero genera otra experiencia olfativa. Así que estos videos de la sección descubriendo es más como para ver qué onda, como para hacer un tamiz, decir esto me interesa, esto me parece que no, pero bueno, así que bueno, eso sobre todo hacerles ese comentario. Vamos entonces con, yo les voy a estar dejando por supuesto que lo que son las botellitas en unas fotitos del costado porque solo tengo las muestras, Echos, Prescor, Patakaira. Bueno, estos componentes de la biodiversidad que nos trae Natura, esta línea Echos que... Uy, qué rico que es esto. Patakaira, me encanta. Les digo que me encanta la línea Echos porque es una línea que es como, de algún modo es bella y simple. Es como que me gusta el concepto de los frescores, son esas fragancias que en general podés usar como uso diario, pero no por eso dejan de tener una composición interesante. En Fragrántica nos dice Frescor, Patakaira, Natura para hombres y mujeres. No sé cómo lo vende Natura, creo que Natura no dice nada. O de Toilette, femenino. Pero bueno, la compañía Natura por lo menos en el envase de la muestra dice femenino. Sí es una fragancia que se me hace bastante femenina. Aquí Patakaira nos dice cítrico, floral, afrutado, verde, rosas. Creo que se le llegan a sentir bastantes. Es un aroma que está como muy entre lo floral y lo frutal. ¿Saben qué se me...? Llego a oler... Bueno, vamos primero con las notas. Notas de salida, toronja, pera, bergamota, manzana, mandarina y casis, que es la grosella negra que me encanta. Ah, por eso me encanta. Siempre que algo tiene grosella negra, me encanta. Es una hermosa combinación. Es como muy delicado. Es como muy... Combinación perfecta entre pera y casis. Como que no se llega a... No llega como a sobresalir ninguna de las dos. No es que lo oles y decís, ah, son frutos de grosellas. Pero sí tienen como un dulzor muy cremoso. Combinado con una rosa que es bastante femenina. Dice también con el corazón, por supuesto, que pata queira, rosa, jacinto, neroli y jazmín. Fondo de almizcle, cedro, vetiver y ámbar. Bueno, es un aroma que creo que es delicioso y se me hace más bien como un aroma en el que predomina mucho. Quizás la pera y el casis, pero sobre todo la rosa. Un aroma muy así como a rosales. No a rosales de arroz, sino a rosales de rosas. Tiene un lado de rosa muy femenino, muy delicado, algo cremoso. Se me hace esta fragancia pata queira como, sí, del uso diario, pero más bien como... Que en realidad creo que como la línea en sí no es tan como kayak, que era como más para el aire libre, para el deporte. Esta ya se me hace como una línea más delicada, más para así después de bañarse, para estar en momentos de esparcimiento, de relajación. Linda para ir a trabajar también a ámbitos quizás que no requieran tanta formalidad. Pero es un aroma en el que predomina mucho, o por lo menos yo le puedo llegar a sentir una rosa casi como si fuese una peonía en ese estilo. Bueno, seguimos. Próximo... A ver qué más tenemos por aquí de la línea Echos. A ver... Para estar trayéndoles... Bueno. Ishpink. Por acá tenemos frescor de Ishpink. Simple Natura que nos sorprende con estos componentes. En este caso, la propia página de Natura dice, por primera vez, Natura Echos trae un activo de la Amazonía ecuatoriana en su perfumería, el Ishpink. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Ishpink? Entonces, en realidad todos nos preguntamos, ¿qué son todos los componentes que trae Natura? Porque todo es así como un poco extraño. Bueno. El Ishpink es un árbol nativo de la Amazonía ecuatoriana. Es una especie conocida por exhalar una fragancia deliciosa que recuerda a la canela con notas cálidas y al mismo tiempo fresca y natural. Vendría a ser como, bueno, una planta, entonces, con una nota similar a la canela. Qué rico que es Patakeira. Es muy, muy rico. Muy... Si te gusta la rosa, esa rosa tipo estilo peonía, muy dulce, así como femenina, te puede llegar a gustar ese Patakeira. Bueno, ahora vamos con Ishpink. Yo todos estos ya los estuve probando. Pero bueno. Por ahí no los recuerdo tanto, tanto. Todavía no los tengo como que tan internalizados. Bueno, ahora vamos con Ishpink. Sí, este ya se hace un aroma como más cálido. No sé si como canela, tanto como canela, pero... Bueno, este ya es un aroma como algo más... Sí, sí, algo más quizás en el estilo de la canela. No necesariamente porque huele a canela, pero... Es un aroma así como muy cálido, algo amaderado. Claro, dice, el Ishpink es un árbol nativo de la Amazonía ecuatoriana, conocido por Exceller Fragancia, que recuerda a la canela. Dice, con notas cálidas y al tiempo fresca y natural. O sea, es un aroma cálido, tal cual. Los productores apoyados por la Fundación Chang Cuap, Recursos para el Futuro en Ecuador, son los proveedores del óleo esencial del Ishpink de natura. Bueno. Es un aroma que yo recomiendo oler antes. Es de ese tipo de aromas como si yo te dijese... Más bien cálido, algo ambarado. Es un aroma que se me hace así como invernal. A diferencia de Patakeira, que me parece que es como bastante primaveral, así como con unas flores brillantes. Es Ishpink. Se me hace como más para un clima cálido. No me lo imagino usándolo al invierno. No es de esos aromas que quizás te abriguen con... Ya les digo, quizás por estas vibras similares que supongo que nos propone el Ishpink, similares a la canela. Un aroma como que tira más a lo amaderado. Y la verdad, yo reservaría para un uso en climas fríos. Vamos con otro que es un clásico, pero ya de clásicos de este no hace falta ni hablarles. Este creo que se los dejé en el videito, en aquel video sobre frescores. Les estoy hablando del frescor de maracuyá. Este aroma que les... Soy sincero, no sé si a alguien más les pasa. Es rico, me encanta, pero no le siento olor a maracuyá. Déjenme decirles que también los frescores no necesariamente... No son... Yo en un momento tenía una confusión y pensaba que el frescor de Pitanga olía solo a Pitanga. Que el frescor de Azaí olía solo a Azaí. Que el Ishpink olía solo a Ishpink. No, son fragancias con una composición donde predomina o el espíritu de la fragancia está mayormente asociado a esa nota. Pero son fragancias, son composiciones con muchas notas. No es que esto solamente es una colonia con olor a maracuyá. Lo que pasa que el nombre, bueno, nos incita a pensar que sí. Bueno, a mí este aroma verdaderamente no es algo que me... Sé que es un aroma que tuvo como un auge, un boom. Donde todo el mundo olía a este aroma y a todo el mundo le encantaba. Y era como una locura y todo el mundo lo compraba. A mí es un aroma que nunca me terminó. Me encanta el maracuyá. Me encanta en los postres. Me encanta el aroma. Me encanta esa cosa entre dulce y cítrica. Pero yo no logro... Disfrutar este aroma del frescor de maracuyá. Lo siento como algo jabonoso. Siento como que es un aroma que queda todo el tiempo como un jabón. Y no le logro distinguir tanto el maracuyá. Pero bueno, es una experiencia que es personal, por supuesto. Cuéntenme ustedes si les gusta, si también tuvieron como su auge, su locura por maracuyá. Aquí dice que es cítrico, frutado, tropical, dulce, atalcado. Bueno, yo más que atalcado lo siento como jabón. Dice que tiene notas de salida maracuyá o fruta de la pasión. Vergamota, mandarina, romero, anís y manzana, violeta, rosa, lirio de los valles y jazmín, fondo de almizcle, sándalo, cedro y musgo de roble. ¿Ven? Que es como que no es solo maracuyá. Y pienso que no solo no predomina tanto el maracuyá como que a su vez tampoco se lo siente algo tan frutal. Sino que más bien predomina más lo floral y sobre todo lo que predomina son todas esas cosas del fondo, el almizcle, el sándalo, el cedro, la violeta, el jazmín, el muguet. Creo que como todo eso predomina mucho más que lo frutal. Así que ojo porque uno lo ve así como amarillito, dice maracuyá en grande, pensás que va a ser algo súper frutal. Y me parece que va como por otro lado. Bueno, qué ricos aromas. Verdaderamente son todos muy delicados. Nos pueden gustar en más o en menos, pero son aromas delicados. Se me hacen todos así como para después de que me bañé, para estar así como en disfrutar de un espacio de tranquilidad. Son aromas que no son escandalosos. Me parecen mucho del disfrute personal. Vamos ahora con Frescor de Kumaru. De este no tengo el papelito. Les voy a estar dejando. Pero bueno, es la típica presentación. Les dejaré por ahí el dibujito, la fotito. Este aroma que yo recuerdo que no me había gustado las veces que lo había probado. Pero ayer me estuve probando y dije, wow, qué interesante. Y la verdad es que están buenas estas muestras que creo que tienen 4 mililitros. Porque es bastante producto y nos deja como hacer una buena experiencia. Realmente, ya les diría que Frescor de Kumaru ya ni siquiera les diría que sería solo como un frescor. Ya se me hace como un eau de toilette con una composición bastante, aquí dice cítrico, avainillado y ámbar. Totalmente dulce, amaderado. Si es un aroma que va más por lo amaderado y por lo avainillado que por lo frutal. Notas de salida, bergamota, limón y toronja. Jazmín, rosa y lirio de los valles. Abatón, cazándalo y cedro. Frescor de Kumaru. Yo les digo que tiene muy, muy, muy el estilo de esos aromas con mucha, con mucha avatonca. Esa nota muy avainillada, tan característica de la avatonca, se me hace también como que tira más a lo amaderado. Otra vez como Ishpink, así como esa suerte de aroma no tan brillante, sino como más bien envolvente. Te tiene que gustar o tenés que estar en la búsqueda. Si querés comprar Kumaru algo, ya les digo, con avatonca, avainillado y no necesariamente tan frutal. Bueno, y también de la línea Ecos, dos aromas que me parecieron súper, súper delicados. Uno es Flor Ecos Flor Doluar. Trae una descripción súper interesante. Dice, inspirada en las flores más, en la flor más misteriosa de la selva amazónica, que florece una única noche de luna llena durante el año, exhalando su fragancia única y seductora. En una única noche, una existencia entera. Me encanta, me encanta. Bueno, de todas maneras, me gusta que Natura tiene como notas o acordes más relacionados a la naturaleza. ¿Vieron que Avon, por ejemplo, les pone con acordes de asteroide galáctico? Y vos decís, ¿cómo sería? Estoy diciéndolo en broma, chicos. Pero a veces tiene esos acordes de fantasía Avon que nos quedamos un poco como diciendo, bueno, no sé muy bien a qué olería ese acorde. Pero lo que me gusta de Natura es como que, para que te guste Natura, te tiene que gustar esa cosa telúrica, así como que te traiga reminiscencia a cosas naturales, a esencias naturales, bueno, Natura, generalmente. Trae como muy marcada esta cosa todo el tiempo en relación a la naturaleza, ¿sí? Bueno, este es Flor de Loire, se me hace, bueno, también el envase es hermoso. Flor de Loire. Fragrántica dice que es para hombres y mujeres. A ver, aquí que dice... Bueno, no sé, en el envase no dicen, no veo nada ahí en el paquetito. Dice cítrico, verde, aromático, balsámico, oily, que sería así como aceitoso, floral, terroso, maderado y herbal. Bueno, notas aceitosas. ¿Saben que sí tiene como una cosa así como... que sí es aceitoso? Dice también tener pataqueira y priprioca, que si no recuerdo mal, la priprioca es otro componente que utiliza mucho Natura, que es como si fuese una suerte de pimienta, o algo en el estilo de la pimienta, pero también de la biodiversidad amazónica. Bálsamo de copa y va, notas verdes, limón y mandarina. Bueno, es un aroma que sí tiene como esa cosa aceitosa y cítrica, del limón, de la mandarina, pero como también con estas... Supongo que será la priprioca, así como que tiene una cosita medio intrusiva, medio picantita y también algo así como... Quizás sea esa flor que describan de pataqueira, pero es como que... ¿Vieron? Por ejemplo, no tiene declarado que traiga azares, pero ¿vieron cuando leo un azares que es como... También un poco así como que pincha el aroma como intrusivo? Bueno, ese estilo de aroma, sí. Me trae reminiscencias a las azares, pero bueno, no tiene azares, son otros componentes, pero para que más o menos se den una idea. Si este se lo huele bastante floral, se lo huele súper elegante, este sí ya se me hace más como para vestir, para... Ya les digo, ir a esas salidas, quizás no sé si para una fiesta, pero lugares donde ya requiere un poquitito vestirse más. Me parece que es como súper comodín, se podría usar de día o tarde noche. El clima creo que también, salvo calor extremo, pienso que como que es bastante para uso en todo clima. Y el otro que tengo es Flor da Mana, que este también, ayer cuando lo estaba probando, digo, qué rica fragancia. Verdaderamente son fragancias muy, muy delicadas. Muy, muy lindas. Vamos a estar buscando, por último, notas de Flor da Mana. Cítrico, verde, floral blanco. Bueno, este sí ya tiene como, dice, atalcado. Sí tiene como unos aires más, si te gustan más las flores blancas. El otro es un poquito Flor do Luar, que nos habla de esa flor que florece solo la noche y demás. Sí tiene un aire como más oscuro, más como quizás que tendrías que olerlo antes de comprarlo. Pero Flor da Mana se me hace como más, un aroma más gentil, más fácil de llevar. Con unas flores blancas que igual no son complicadas, o sea, no se huele como algo muy complicado. Notas verdes. Bueno, dice naranja. Creo que sí se le llegan a sentir así como toques de naranja. Mucho cítrico, toronja, limón, mandarina, jengibre y manzana. Priprioca, lirio de los valles, pata queira, jasmini violeta, fondo de bálsamo de copa y bal, miscle de cedro, ambar, cachemiro y vainilla. ¿Saben qué? Natura me llama la atención la cantidad de notas que maneja en cada una de sus fragancias. Este se me hace como más, ya les digo, más floralcito, blanco, suave, más para un uso más generalizado. Pero también un aroma súper elegante que me lo imagino así como alguien que se viste con ropas de lino, con algo de gasa, con ropa clara, accesorios plateados. Me trae como todos esos feelings, flor damana. Todo lo relacionado así como al color blanco. Bueno, sí debo decir que si bien cada uno de estos aromas de la línea Echos, tanto los que hablamos hoy como los que les dejé en el video en aquel entonces, son totalmente distintos entre sí. Sí creo que si bien, no se puede decir que hay un ADN en cuanto a que hay algo que, una nota ADN que la puedes encontrar. Eso no creo que no está, pero sí creo que hay un ADN en cuanto al concepto de que son fragancias delicadas, muy en conexión con componentes naturales, interesantísimos las composiciones. Y creo que son fragancias que valen muchísimo la pena. Bueno, mis Echos, mis fragancias de la línea Echos favoritas, que hasta ahora no las saca nadie de sus tronos, son Pitanga y Acai. Esos dos para mí son como el Sumum, creo que se los dejé en el otro videíto, pero estos también están muy buenos. Creo que de estos iría por Patakeira, creo que me ha tentado bastante. Y los flores también me gustaron, pero todas son fragancias de mucha, mucha calidad. Cuéntenme ustedes cuáles me recomiendan, cuáles otros conocen y nos vemos en próximos videítos.